Tras haber presentado su trabajo artístico denominado Angeo, el artista plástico Víctor Robinson declaró que su obra fue un total éxito, ya que a diferencia de otras esculturas que prevalecen en las calles de la capital, su trabajo se muestra novedoso, espontáneo y cargado de emociones. Esta exposición que colocamos aquí en el andador turístico se llama Angeo y es escultura en gran formato, presentamos cerámicas, escultura en alta dimensión que también es de metal y una pieza al fondo que se llama de Angeo que es de hoja de palma y textiles, lo que busco también es como un poquito regresar a lo natural, ir mezclando los medios, proponer también en términos de medios y hacer una escultura en honor a todos los artistas, al arte oaxaqueño que creo que considera que hay que hacerlo con muy buen trabajo porque hay mucho oficio en Oaxaca. Las esculturas que anteriormente adornaban uno de los espacios del andador turístico fueron edificadas con materiales reciclados, haciendo uso de fibras naturales y metales, sin embargo la obra que logró acaparar la atención de los curiosos fuera de un enorme y singular tlacuache, trabajo que pretendía reflejar la grandeza de los oaxaqueños. Esta escultura es un tlacuache, ¿por qué un tlacuache? porque a lo mejor es un animalito que mucha gente ve como que lo hace a un lado y es un animal muy ingenioso, es el primer marsupial que mandamos de acá para España de regreso, siempre está buscando cómo crecer, siempre está luchando, siempre está merodeando. Víctor Robinson explicó que una de sus metas al momento de fabricar sus obras artísticas es que el público interactúe con cada uno de los trabajos, inclusive añadió que no le molesta que los espectadores toquen las piezas, ya que esto enriquece la interacción del público con la exposición. Me interesa que yo estoy pugnando por un arte con sentido, sobre una escultura que provoque, que tenga un trasfondo, que tenga una fundamentación, que tenga un trabajo meticuloso, como ves en esta pieza por ejemplo hay un trabajo casi artesanal, de esfuerzo, de lucha, de tesón, como debe ser el arte. Creo que en Oaxaca el nivel de arte es excepcional, entonces como artista oaxaqueño debo esforzarme por mejorar todavía el trabajo y proponer. Te comentaba, creo que sí los comentarios han sido muy favorables, el hecho de decir que es un trabajo que es hecho con mucha humildad, porque por ejemplo esta pieza es de alambre desechable, y bueno retomar esa parte, que tenga una factura artística. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.